Acuerdan México y Estados Unidos reuniones quincenales contra el tráfico de armas. Las autoridades estadounidenses se comprometieron con el Gobierno de México a reunirse cada 15 días para abordar el asunto del tráfico de armas y van a trabajar de manera conjunta para maximizar sus esfuerzos mediante acciones de inteligencia. Así lo afirmaron las Secretarías de Relaciones Exteriores SRE, de la Defensa Nacional Sedena, Marina Semar y de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, en un comunicado conjunto luego de la reunión que sostuvieron sus titulares en privado con el embajador estadounidense Christopher Landú. Se trató de una reunión del llamado Subgrupo Binacional sobre el Tráfico de Armas, en la que las autoridades nacionales informaron sobre la situación actual en la franja fronteriza y los esquemas de coordinación e intercambio de información para detener el flujo ilegal del material bélico en las aduanas terrestres, marítimas y aéreas. La entrevista se efectuó en las instalaciones de la SSPC en Avenida Constituyentes, en la que estuvieron presentes los titulares de la SRE Marcelo Ebrard, de la Sedena Luis Cresencio Sandoval González, de Semar José Rafael Ojeda Durán y de la SSPC Alfonso Durazo Montaño. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.